Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9. Como todos los días, empezamos con los titulares. La Fundación Museo de las Ferias ha presentado su pieza del mes de mayo, esta vez dedicado a una arqueta de origen japonés con motivos vegetales. Muy curiosa la pieza de este mes. La Feria Renacentista ya tiene elegida pregonera. Será la medinense Sandra Ibarra. La modelo y empresaria será la encargada de dar comienzo a la Semana Renacentista de agosto de este año. Eventos para el fin de semana, dos importantes. El primero, la charangana que llenará las calles y los bares durante todo el fin de semana de música y buen ambiente, se lo contábamos ayer. Y el otro es la presentación este domingo del Toro de la Feria, que será el día 7 de junio. La Asociación Taurino Cultural San Antolín ya ha realizado varias excursiones para la elección de los morlacos protagonistas. Esta mañana, en Medina del Campo, Alfredo Pérez Rubalcaba ha dado un mitin, en este caso dentro de las elecciones europeas de esa campaña que comenzaba esta semana. El Partido Socialista Íntegro de Medina del Campo ha estado presente en Medina. En deportes hablamos del Sarabris, del baloncesto. Los juniors acarician el título de liga en la gran final, pero acabaron cediendo ante el empuje del Valladolid. Los juniors logran un triunfo, su campeonato que sabe a triunfo. Y en Comarca, Tordesillas dedicará este año a México. Como todos los días, también hacemos el repaso a la prensa. Empezamos hablando en primer lugar de política, porque esta mañana Alfredo Pérez Rubalcaba ha estado en Medina del Campo. El líder socialista ha estado acompañado, por supuesto, de toda la comitiva íntegra del Partido Socialista de Medina del Campo y también por caras conocidas del partido. Ese mitin se ha encuadrado dentro de la campaña de elecciones europeas. Que afrontamos, como decimos los que nos gustan los deportes, la recta final y hemos entrado en la recta y vamos uno al lado de otro. Que estamos empatados. Es decir, lo que nos dicen las encuestas es que podemos ganar. Y sabéis, el PSOE, que tiene 130 años de historia, no se podría permitir, no se permitiría nunca, entrar en una recta final de unas elecciones pudiendo ganar y no ganar. Esto no nos lo podemos permitir. Y tenemos que echar una mano a Irache, pero sobre todo a España. Y forzar y trabajar y decirles a los ciudadanos lo importante que son las elecciones. Y decirles a los ciudadanos que esta vez va de lo suyo, va de su vida. Va de su vida, de sus pensiones, del trabajo de sus hijos, de su modelo social. Echar una mano. Trabajar. No os tengo que recordar a vosotros qué es lo de trabajar, ¿verdad? Partido Socialista Obrero Español, obreros. Nacimos para defender justamente a los trabajadores. Por tanto, nada mejor que acabar un mítin del Partido Socialista hablando de aquello que es la esencia de nuestra política. Defender los derechos de los trabajadores. A esto os llamo, compañeros y compañeras, amigos y amigas, a trabajar estos 15 días para conseguir que Europa cambie, para conseguir que Europa cambie y piense en la gente, en los ciudadanos. En los que sufren, en los que están en el origen de nuestras preocupaciones políticas. Para que Europa sea solidaria y esa solidaridad llegue a nuestro país. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí. Mucha suerte y buen fin de semana. La Fundación Museo de las Ferias ha destacado como pieza del mes de mayo una arqueta de arte nanban, inédita hasta el momento, que ha sido cedida por sus propietarios para su exposición temporal en el museo hasta el próximo mes de octubre. Dicha arqueta de origen japonés corresponde al periodo Momoyama, vigente durante el último cuarto del siglo XVI y presenta los motivos decorativos vegetales habituales en este tipo de obras orientales, como camellias, hojas de arce, clemátides, girasoles, campánulas y tréboles, según la técnica del lacado y dorado sobre madera, en la que además se incrustan pequeñas láminas de nácar. De este modo, recordamos de nuevo el importante comercio de objetos suntuarios de importación que hubo en las ferias históricas de Medina del Campo, en este caso a través de esta delicada arqueta que originariamente fue concebida como contenedor de reliquias. La feria renacentista ya tiene pregonero, en este caso pregonera, o como en el lenguaje medieval se ha denominado ya aposentadora. La medinense Sandra Ibarra será la encargada de dar el pistoletazo de salida a la próxima edición de la feria renacentista que este año se celebra del 14 al 17 de agosto. En esta ocasión, la elección ha sido unánime, según destacan fuentes municipales. Además, ya a nivel organizativo, hoy ha habido una reunión en el Centro Cultural Integrado para ir cerrando la programación con los diferentes colectivos. Y también, a lo largo de los próximos días, se irán distribuyendo las paradas entre los que quieran poner un puesto por las calles. Recordemos también que este año hay dos nuevas zonas que se suman a la feria y a la ambientación propia, como son la calle López Flores y la Plaza del Mercado, que se sumarán así a la calle Padilla, Reales Carnicerías, Plaza Mayor, Callejón de San Francisco y Maldonado. Con esa ampliación, se calcula que habrá un 20% más de paradas que el año pasado. Todavía hay tiempo si alguien quiere poner un puesto, hasta el 1 de julio. Y se espera superar también cifras de participación, los 3.000 figurantes del año pasado y las casi 90.000 personas que vinieron a Medina del turismo durante esos días. Este año, el presupuesto para la feria renacentista es de 30.000 euros. Eventos también para el fin de semana, aparte de la charangana que tenemos durante todo este fin de semana. Este domingo se presenta en el Auditorio Municipal El Toro de la Feria de 2014. Será a las 6 de la tarde. En esta ocasión, la presentación de los morlacos protagonistas del 7 de junio estarán acompañados por Azare, de la Escuela de Baile de Virtudes Hernández, y el grupo flamenco Pasión Flamenca. Además, durante todo este mes, la Asociación Taroino Cultural San Antolín, la encargada de organizar este evento del 7 de junio, ha estado realizando visitas a varias ganaderías para elegir a los morlacos protagonistas. Las últimas que han visitado han sido las ganaderías de Samuel Flores y Flor de Jara. Conoceremos a los morlacos el domingo por la tarde, como les decimos en el Auditorio. Atención todos los medinenses, porque ya se puede efectuar el pago de la tasa por recogida de basuras y también de las entradas de vehículos y reserva de espacio de este año. Hasta el día 4 de julio podrán ustedes abonar los recibos correspondientes en los bancos y cajas de ahorro autorizados con el documento que recibirán en su domicilio. Si no recibe el documento, para el pago podrá solicitarlo en la Oficina de Gestión Tributaria del Ayuntamiento. En el caso de que tuviera domiciliado el pago de los recibos, estos se entregarán a través de los bancos y cajas de ahorro sin ningún trámite por su parte y se efectuará el correspondiente cargo en su cuenta el 20 de junio. Para su comodidad se le recomienda domiciliar el pago de sus tributos, pudiendo realizarlo a través de la Oficina de Gestión Tributaria del Ayuntamiento o bien directamente en las entidades bancarias o cajas de ahorro autorizadas. Si observa algún error en los datos de sus recibos, lo tiene que comunicar a la Oficina de Gestión Tributaria, donde si procede se le efectuará la oportuna corrección o expedirá un nuevo recibo. Recordamos, 4 de julio, último día para efectuar el pago. Vamos ya con el deporte. Nos centramos en el baloncesto en el Sarabris. Los juniors acarician el título de liga en la gran final, pero acabaron cediendo ante el empuje del Valladolid. Los juniors han logrado un subcampeonato que sabe a triunfo en las filas del Sarabris. Damos ya ese repaso. En junior masculino, Ponce-Valladolid 61, la Caixa-Sarabris 46. En este caso, la final, el equipo de Eduardo Quique y Aparicio se presentaba en la gran final contra el filial del ACB de Valladolid, con la baja por lesión de uno de sus pilares. El pabellón de San José presentó un lleno absoluto para animar en la gran final a sus respectivos equipos. No obstante, los medinenses mostraron a todo el panorama del baloncesto vallisoletano, que son un equipo muy bien armado y muy peleón, que merece todos los respetos. En senior femenino, Sarabris 41, centro leonés 50. Las medinenses, en este caso, no tuvieron su día y acabaron cayendo ante un rival que pudo anotar con facilidad. La enseñanza 60, la Caixa-Sarabris 50, en juvenil masculino fundación. La Caixa-Sarabris 49, Ponce 46, en cadete masculino. Renedo 16, Geseco-Sarabris 38, en infantil femenino. Y por último, Lourdes 33, Sarabris 36, en infantil masculino. Enoturismo, gastronomía, arte y cultura, ocio y tiempo libre. Naturaleza, turismo familiar y de calidad. Visita la provincia de Valladolid, Diputación de Valladolid. El Ayuntamiento de Tordesillas ha organizado unos nuevos actos con motivo del Año de México en Tordesillas. Se van a celebrar entre los días 7 de mayo y hasta el 20 de junio, al 6 de julio, en las Casas del Tratado de Tordesillas. El miércoles 7, a las 12 y media de la mañana, actuó el Teatro Musical Mexicano Leyendas de Amor, el cual está compuesto por 20 chicos y chicas estudiantes de bachillerato y de la Universidad de México. Este grupo cuenta con una amplia trayectoria de trabajo, ya que ha presentado numerosos trabajos como teatro clásico, drama, comedia y espectáculos musicales en ciudades de México, Colombia, Cuba y España. Y su objetivo principal es el de difundir la tradición teatral mexicana. El mencionado teatro cuenta con la dirección de Luis Ramírez, músico, cantante y actor profesional, poseedor de estudios de arte dramático y dirección escénica. Asimismo, los días del 20 de junio al 6 de julio, en la Sala de Exposiciones de las Casas del Tratado, tendrá lugar una exposición del Vestuario Tradicional de México, a cargo de la Asociación de Mexicanos de Castilla y León. También habrá proyecciones de vídeos turísticos de México y exposición de textiles. Villaverde de Medina celebra desde hoy las fiestas de San Gregorio. La programación festiva consta. De a la una del mediodía ha habido procesión, misa y bendición de los campos y del nuevo polideportivo y vino español. A las diez y media de la noche actuará sin descanso una disco movida en la Plaza de la Concordia. Ya para este fin de semana lo escuchamos. Aprovecho también para invitar a todas las personas que me estén viendo, ya sean de aquí de Medina del Campo, de Villaverde o de los pueblos de alrededor, a invitarlas en el transcurso de este fin de semana a pasar un día por allí con nosotros. Muchas gracias. La Junta Agropecuaria Local de Rueda y de Torrecilla del Valle ha preparado un interesante programa para celebrar la festividad de San Isidro, patrón de los agricultores. Así la Junta Agropecuaria Local de Rueda va a preparar actividades hasta el día 17 de mayo. Este sábado habrá una ruta del vino acompañados por una charanga con cada consumición. Los bares participantes obsequiarán a los asistentes con una tapa especial de la casa. A las 4 de la tarde habrá tirada de plato en la gravera del Chavisky y por la noche discomovida, hasta las 3 de la madrugada más o menos. El domingo ya pasamos a una competición de galgos a las 9 de la mañana y a las 11 un concurso de arada en el mismo lugar que la competición de galgos. A las 2 aperitivo campero, a las 5 parque infantil y el miércoles 14 habrá competición de bolos. A las 6 de la tarde, para mujeres en este caso, el jueves la misa en honor a la señora de la Asunción y a las 2 aperitivo en la Casa de Cultura. Y ya para el próximo fin de semana, viernes 16 y sábado 17, habrá una exposición de transistores antiguos con visita guiada, con la música a otra parte, se llama esa exposición. El presidente del Comité Electoral del PP de Castilla y León, José Antonio de Santiago Juárez, ha asegurado esta semana en Olmedo, en una visita que ha realizado a la localidad, que las elecciones europeas del próximo 25 de mayo llegan en un marco complejo desde el punto de vista social, electoral, económico y de las valoraciones de las encuestas. También estuvieron presentes otros representantes de la formación, como el presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, o el alcalde del municipio, Alfonso Centeno. En su intervención, Del Olmo, quiso destacar la importancia que tienen las elecciones europeas en este año, porque por primera vez se va a elegir el Parlamento, que a su vez va a nombrar al presidente de la Comisión. Repaso a la prensa, comenzamos con la voz de Medina, Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida y UPyD, debatieron en Onda Medina sobre las elecciones europeas. En Medina del Campo, miembros destacados de Izquierda Unida y PP contra la actuación de Paquirín en las fiestas. En Pozal de Gallinas, con una misa en honor de San Miguel, comienzan las fiestas este fin de semana, al igual que también son las fiestas encerrada, que festejan la Virgen de la Moya. Y para el próximo fin de semana, habrá ojos de Medina, incluye en sus fiestas la suelta de un toro y dos vacas. Será el próximo fin de semana. En Norte de Castilla, la medinense Sandra Ibarra será la aposentadora mayor de la Feria Renacentista. Rueda intenta acercar sus vinos a los jóvenes con el patrocinio del grupo asturiano Morrigans. El Partido Socialista reclama la inclusión de toro en la ruta de Isabela Católica. También tenemos hoy Segovia al Día, quien gobierna en Medina del Campo, el Tribuna Valladolid, los grandes partidos abren en Valladolid la campaña para las elecciones europeas y Noticias Castilla y León, Teresa Perales apadrina el Open de Natación Adaptada de Castilla y León.